¡Aventuras de cielo y mar! Presiona Play para empezar ¡Juega! Presiona una insignia para prepararte para una aventura Si quieres comenzar un... ¡Paw Patrol al Air Patroller! ¡Todos los cachorros a cubierta! Muy bien cachorros, bienvenidos al Air Patroller Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona... ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? ¡Isla Volcán! Presiona Play para comenzar ¡Marshall! ¡Adelante! El volcán en la Isla Volcán entró en erupción Rubble fue allá a toda velocidad Pero necesita cinco rocas para detener el flujo de lava Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recógela ¡Listo para el Roo Roo Roo! ¡Rescate! ¡Me pondré en marcha! ¡Marshall! Muy bien, probemos sus habilidades para volar, cachorros ¡Marshall! ¡Adelante! El volcán en la Isla Volcán entró en erupción Rubble fue allá a toda velocidad Pero necesita cinco rocas para detener el flujo de lava Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recógela ¡Listo para el Roo Roo Roo! ¡Rescate! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Vaya vuelo! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Buen trabajo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Pic! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Ups! ¡Estoy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Estoy bien! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Wow! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Ganaste la insignia de los 50 bocadillos! ¡Ganaste la insignia de los 100 bocadillos! ¡Wow! ¡Ganaste una nueva insignia! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡No encontraste el... ¡Roca! ¡Practica el vuelo en ese nivel otra vez y ve si puedes encontrarlo! ¡Marshall! ¡Adelante! ¡El volcán en la isla Volcán entró en erupción! ¡Robble fue allá a toda velocidad, pero necesita 5 rocas para detener el flujo de lava! ¡Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recógela! ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! ¡Marshall! ¡Adelante! ¡El volcán en la isla Volcán entró en erupción! ¡Wabble fue allá a toda velocidad, pero necesita 5 rocas para detener el flujo de lava! ¡Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recógela! ¡Listo para el... ¡Rou, rou! ¡Rescate! ¡Fantástico vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Asombroso vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Asombroso vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Para reunir el roca! ¡Usa tu dedo para... ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el roca! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Apresura para bocadillos! ¡Pip! ¡Pip! ¡Perfecto! 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 ¡Estoy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Es un gran aumento de velocidad! ¡Asombroso vuelo! ¡Asombroso! ¡Es un gran aumento de velocidad! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Así se hace! ¡Encontraste un roca! ¡Solo queda... ¡Cuatro! ¡Rocas puede encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlas todas! ¡Así Rubble podrá bloquear la lava! ¡Encontraste la... ¡Roca! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Me podrí en marcha! ¡Muy bien! ¡Provemos sus habilidades para volar, cachorros! ¡Guabo necesita otra roca para impedir que la lava llegue al resto de la isla! ¡Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recogela! ¡Listo para el... ¡Rescate! ¡Asombroso vuelo! ¡Estoy bien! ¡Ups! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Excelente! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Fantástico vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el... ¡Triángulo! ¡Así se hace! ¡Woohoo! ¡Encontramos el... ¡Roca! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Asombroso vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Luz vertical! ¡Me pondré en marcha! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Estoy bien! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Asombroso! ¡Ahora Marshall tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Rocas! ¡Solo queda... ¡Tres! ¡Rocas por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlas todas! ¡Así Rubble podrá bloquear la lava! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Woohoo! ¡Encontramos el... ¡Loop vertical! ¡Encontraste la... ¡Roca! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Rubble necesita otra roca para impedir que la lava llegue al resto de la isla. Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recógela. ¡Listo para el... ¡Rescate! ¡Vaya vuelo! ¡Ups! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buen! ¡Loop vertical! ¡Me pondré en marcha! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Es el con gran... ¡Aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Asombroso vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Usa tu dedo para trazar el trapezoide! ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el roca! ¡Ups! ¡Estoy bien! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Aumento de velocidad! ¡Me estoy mareando! ¡Asombroso! ¡Ahora Marshall tiene X! ¡Uno, dos, tres rocas! ¡Solo queda dos rocas por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlas todas! ¡Así Rubble podrá bloquear la lava! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! ¡Encontramos el loop vertical! ¡Eso es! ¡Encontramos aumento de velocidad! ¡Encontraste la roca! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! Rubble necesita otra roca para impedir que la lava llegue al resto de la isla. ¡Cuando veas una roca, vuela hacia ella y recógela! ¡Listo para el rescate! ¡Fantástico vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Eso es con gran aumento de velocidad! ¡Excelente! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Asombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Estoy bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el triángulo! ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el roca! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Asombroso vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Me pondré en marcha! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡I! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Wow! ¡Buen! ¡Tonell volado! ¡Woohoo! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Ahora Marshall tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Rocas! ¡Solo queda uno! ¡Roca por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlas todas! ¡Así Rubble podrá bloquear la lava! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Eso es! ¡Encontramos! ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! ¡Encontramos el! ¡Loop vertical! ¡Eso es! ¡Encontramos! ¡Giro en 360! ¡Uhú! ¡Encontramos el! ¡Tonell volado! ¡Encontraste la! ¡Roca! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Eso es! ¡Es! Gracias por ver el video.